Y este solo va para el estudio, CML Records y hasta maniadero Y súbele vico pa' Cayetano Matamor López Arriba nuestro lleno de maniadero, esos son Y o na kata yo, ii gyalo yo Y o na kata yo, ii gyalo yo Nato ni so ni a ronda, no shi kaku Nato ni so ni a ronda, no ii yoku Y o na kata yo, ii gyalo yo Nato ni so ni a ronda, no shi kaku Y o na kata yo, ii gyalo yo 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 Nato ni so ni a ronda, no shi kaku Nato ni so ni a ronda, no ii yoku Nato ni so ni a ronda, no shi kaku Y este saludo va Para mi tío Guillermo García Sando Que se encuentra Allá en Santa María, California Puro pa' delante recompensa Y o, iiki Y o nu sa t 2002 Y o no se santi Y o na kata yo, ii gyalo yo Y o na ku ni a ronda, no cha' ronda, no sa t Dulni My tío nyo, o na Wür echelo e ronda, mi tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!